Señores, estamos aquí en la avenida Las Carreras con ella por relación a la muerte del niño. Y yo quiero invitarte a que tú cojas tu teléfono y hagas un video y digas yo he sido maltratado por la policía. Todas las personas que hayan sido maltratado por la policía, que le hayan quitado motores, que le hayan quitado la bocina, que le hayan puesto su cosita en el carro de manera ilegal, todo el que ha sido maltratado por un policía, suba un video y diga yo he sido maltratado por la policía. A ver si el presidente Luis Abinader lo entiende. Señores, miren, policía no puede recoger bocina. Eso es legal. Policía no puede pedirle a usted que salga del carro para revisarle el carro. Los policías tienen la ley 590-16. Policía no puede recoger motores porque al motor le falte una luz. No puede hacerlo el policía. ¿Por qué no puede hacerlo? No puede hacerlo porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 0025-17, que le prohíbe a los policías llevarse los motores, llevarse la bocina y llevarse todas esas vainas que no son de ellos. Lo que pasa es que un país que no estudia, que no se sabe la vaina, por eso pasan las malditas vainas en este país. Y los principales que no nos ayudan porque son más estúpidos son los mismos militares. Esas son las vainas que pasan en la República Dominicana. Esas son las vainas que pasan en la República Dominicana. La vida de un niño de 12 años por una bocina, que tampoco están facultados los policías para ponerle la mano ni a bocina, ni a motores, ni a pasola, porque no están facultados. Se lo dijo el Tribunal Constitucional y el presidente de la República y Pepe Vila, el asesor, son los principales responsables de esta vaina que está pasando aquí. Un asesor que le estamos pagando 4 millones de pesos para que venga a asesorar la República Dominicana y su policía. 4 millones de pesos le pagamos cada dos meses al señor Pepe Vila para que asesore a la policía en maltratar al pueblo dominicano. Un español que no sabe ni mierda de la cultura dominicana. Bien, tenemos la ley 590-16, que rige a la Policía Nacional. Estamos aquí donde ocurrió el hecho, en la avenida Las Carreras, con el tema del niño y tantos de estos jóvenes aquí, y vinimos a darle una explicación. A ver si atienden los burritos que manejan la policía y los asesores que asesoran a los policías. La policía no está facultada para retener bocinas, la policía no está facultada para retener pasolas, ni para retener motores. Está facultado solo para poner multa el DGC. Y el Intran es que crea las normas. Si esa persona anda en un motor y le falta un bombillo, el DGC es el único que puede decir, mira este papelito, tú tienes que pagar esto. Ah, perdón, vamos a darle para atrás. Para que pueda proceder la multa, tiene el ciudadano que aceptar, aceptar que es verdad que cometió un hecho incorrecto. Porque si no, la firma no la tienes que pagar. Y puedes ir, tú sabes a dónde, allá a la corte a pelear esa multa incorrecta que te puso una persona más analfabeta que todos nosotros los que estamos aquí. Entonces un pueblo que no conoce su derecho no lo puede defender. Los policías andan haciendo maldad. El 70% de los jóvenes que están en las cárceles de este país, por delitos menores, deben ser tratados con trabajo comunitario. No ponerlo a una medida de coerción, ni meterle un año de cárcel. ¿Por qué? Porque el joven, en lugar de reivindicarse en la sociedad, lo que hace es perderse. Y luego ellos lo usan para hacer los mandados. Entonces, me van a decir los políticos, Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández, que ustedes son la solución para resolver el problema en este país. No, ustedes no son la solución, ustedes son el problema. Porque aquí se sabe dónde está toda la gente mala, toda la gente que mueve la cosita, pero el que se siente en el frente de su colmado, de su barbería, de verse un trago, ustedes lo que son un grupo de envidiosos, que no pueden ver que un joven esté más superado que mucho mediocre que hay ahí en la policía. Y la policía se está metiendo en un bobo con la sociedad. Y ese pleito se lo vamos a echar. Porque yo, de manera personal, también he sido muy abusada por la policía. La policía es lo que tiene mucho mediocre y mucho envidioso, que le molesta la prosperidad de muchos jóvenes que han podido prosperar, más que ellos que son todos unos parásitos. Gracias.